Ahora vamos a hacer nuestro cappuccino. Pasad conmigo. Bueno, en este caso siempre tenemos que tener una balleta para la leche, lo cual hablaremos después, y otra balleta que será con la que estemos limpiando continuamente la rejilla. ¿Por qué nunca mezclaremos la balleta? Porque esta balleta, si la lleno de café, cuando esté limpiando la lanza, siempre se me llenará de café la leche, con lo cual tendré esas pintitas de café que son un poco desagradables a la hora de tomar nuestro café. Bueno, como veréis, vamos a purgar la máquina. Siempre puede quedar algún restillo. Limpiamos para no manchar la base de nuestra taza. Y después simplemente vamos a hacer una extracción. Doble carga. Colocamos el café. Prensamos. La prensa, normalmente los buenos baristas dicen que ha de ser de unos 20 kilos de peso aproximadamente de presión. Simplemente, cuando tengamos el tamper puesto, intentando que esté lo más horizontal posible, apoyamos nuestro peso y lo giramos. ¿De acuerdo? Siempre el borde ha de estar limpio. Ya hemos purgado y vamos a colocar nuestro porta y rápidamente le damos al botón de caída libre. ¿Por qué al de caída libre? Porque como baristas hemos de controlar la extracción. No todos los cafés tienen el mismo tiempo de extracción. Como veréis, tenemos nuestro café. Si bien no hemos añadido el sirope todavía, eso lo trabajaremos ahora. Bueno, ahora es cuando vamos a añadir el sirope. ¿Por qué no hemos añadido el sirope previamente? Si dejamos el sirope en la parte baja de la taza, cuando cae el café, sufrirá un choque térmico que deshará la crema del café. Esta crema es la que vamos a necesitar para poder latear o hacer un pequeño dibujo sobre la crema del café. Vamos a añadir nuestro sirope. Para este café hemos elegido el sirope de palomita, de maíz, el popcorn. En este caso hablamos de 2 centilitros porque son unas tazas bastante grandes. Y vamos a hablar siempre de la dilución recomendada de Monin. Monin recomienda una dilución de 1 centilitro por cada 10 centilitros de líquido. Si bien es verdad, son tazas de 20, o sea, de 20 centilitros, con lo cual trabajaremos 2 centilitros de sirope. Vamos a continuar. Y ahora pasaremos de nuevo a la máquina para cremar la leche. Bueno, en este caso tenemos que tener varias cosas en cuenta. Una de ellas es qué tipo de leche estamos utilizando. Porque las leches vegetales, por ejemplo, necesitan más tiempo para cremar, con lo cual necesitan estar más frías. Vamos a ver, purgamos la máquina de la lanza, porque si no todo ese agua caería dentro de la leche. Y vamos a introducir aire dentro de la partícula de proteína. Para ello dejaremos el pitorro separado un centímetro aproximadamente de la pared de la jarra. Y unos 2-3 milímetros dentro de la superficie de la leche. Podéis escuchar el chisporroteo. Y siempre comprobando con nuestra mano la temperatura de la leche. Es fácil saber si estamos llegando a la temperatura, porque cuando alcanzamos el doble de temperatura de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo empieza a quemarse. Entonces en este caso volvemos a purgar, hemos limpiado y tenemos una leche que vamos a trabajar y utilizar para nuestros capuchinos. Un par de golpes y ahora la vamos a dar unas vueltas para que se brille. Como veréis empieza a coger un tono más brillante y está perfecta para usarla para nuestro capuchino. ¡Vamos a ello! Comenzamos lanzando un poco de crema. Y no nos vamos a preocupar de hacer un dibujo en este primer café, porque ahora utilizaremos Le Artiste. Y para este intentaremos hacer una pequeña figura. Entonces leche, 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 leche. Bueno, en este caso también podemos aprovechar que no somos grandes baristas y que estamos en prácticas lateando todavía. Y vamos a utilizar Le Artiste para hacer un par de dibujos muy sencillos y que dan mucho resultado. Vamos a hacer unos pequeños círculos. Utilizaremos Le Artiste Cacao. Y ahora simplemente me voy a ayudar de una pequeña herramienta que podéis trabajar simplemente un palillo o una brocheta para hacer vuestro café. Si queréis, en vez de utilizar la herramienta, voy a utilizar una brocheta directamente. Y vamos a ir haciendo líneas hacia el exterior en cruz. Vamos a intentar elaborar una pequeña rosa de los vientos. Y ahora, al contrario, desde fuera, hacia el centro. Desde fuera, al centro. Desde fuera, al centro. Y desde fuera, al centro. Y si queréis, cogeis un poco de crema y lo claváis al medio. Y aquí tendríamos el primero de nuestros dibujos. Muy sencillo, muy fácil de hacer. Una pequeña rosa de los vientos. Y con el mismo punzón que hemos utilizado antes. Vamos, limpiamos. Volvemos, limpiamos. Otra vez. Listo. Una vez más. Y tenemos unas pequeñas espigas. Cambiamos de sabor. Y utilizamos el punzón. Y utilizamos el punzón.